Sí, muy contentos por el reconocimiento y como decían ellos, bueno, un mimo al trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años y que bueno, ahora en este evento deportivo que vamos a realizar tan importante en la provincia, la verdad que bueno, muy contentos por estar acá y compartir y que ellos también puedan conocer nuestro trabajo. Además, tuvieron visitas de gente de otro lugar. Sí, tenemos personas que han venido de diferentes provincias, son referentes a nivel nacional y mundial de lo que es el deporte ecuestre adaptado, sí, como la provincia de San Juan, la provincia de Buenos Aires, la gente de la Federación Ecuestre Argentina, de Tucumán, de San Luis y de Salta. Así que todos vienen en representación de cada institución, mañana va a haber un seminario de capacitación, así que van a ser unas jornadas intensas y bueno, muy importantes. ¿Cómo está el evento? El evento, bueno, empieza mañana a las 10 y media de la mañana, donde va a ser el acto de apertura, después del acto de apertura va a haber una exhibición de los jinetes que han venido a la provincia, unos jinetes paraolímpicos y en el transcurso del día y de la tarde se van a desarrollar diferentes disciplinas, de lo que es equitación adaptada y equitación para ecuestre. Y el día sábado, bueno, va a haber también otras pruebas con personas que asisten a la Fundación de Quinoterapia y que vienen también de la provincia de Tucumán. Y el día domingo, bueno, la muestra del pato adaptado que estamos haciendo también acá en la institución. ¿Me repetís el lugar? Las actividades se van a desarrollar en el predio de la Sociedad Rural Jujeña, en Bajo la Viña. Sí, sí, bueno, primero agradecer, agradecer a Jujuy, a la Fundación Jujeña de Quinoterapia, bueno, y a este acto que realmente es superador, muy interesante que acabamos de tener acá y pues hemos podido acompañar, hemos llegado anoche desde la provincia de San Juan, de Buenos Aires, de Tucumán, de San Luis, hay gente que está llegando en este momento. Nuestros jinetes están llegando también, hay algunos que han hecho anoche en Catamarca y también van a ser parte de la demostración de los jinetes avanzados a nivel selección argentina de para ecuestre y también traemos jinetes que van a participar el día viernes y el día sábado en otras pruebas que son parte del primer concurso nacional para ecuestre de la Federación Ecuestre Argentina. Así que, bueno, estamos muy contentos, es un evento muy importante a nivel nacional, es la primera vez que en el interior se realiza este tipo de evento que está abarcando todo lo que es centro y norte argentino. Así que, bueno, los felicito a todos y realmente tienen una provincia hermosa. La verdad que felicitar a Josefina, a toda la fundación de equinoterapia de nuestra ciudad, por el trabajo que vienen haciendo, vamos a recibir visitantes prácticamente de muchos lugares del país, de todo el país, y en ese sentido también brindar esta terapia, esta terapia alternativa, esta posibilidad de a través de los equinos tratar diversas patologías que creo que es fundamental y particularmente el trabajo que vienen desarrollando a pulmón, con mucha gana, con mucho entusiasmo y que de alguna manera el Consejo Deliberante debía reconocer. Así que a toda la fundación de equinoterapia, la Fundación Jujeña de Equinoterapia, lo mejor en estas jornadas y por supuesto desde este Consejo Deliberante a seguir colaborando y trabajando en conjunto.